Los juicios orales penales representan el rostro humano de la justicia. Una de las finalidades perseguidas es que los procedimientos penales se resuelvan lo más pronto posible para evitar la dilación en la Procuración y Administración de Justicia, como un derecho fundamental de las personas. Por lo mismo, también se prevén los medios alternativos de solución de controversias. Gracias a los avances y resultados del nuevo Sistema de Justicia Penal, nuestra entidad se ha consolidado como capacitadora en la implementación de los juicios orales en materia penal a nivel nacional. Durango también tiene un gran avance en el aprovechamiento de herramientas tecnológicas a favor de la Administración de la Justicia. Por todo ello, hoy los duranguenses nos sentimos orgullosos, pero sobre todo confiamos en un poder judicial del Estado, profesional, imparcial y con un fuerte compromiso con el imperio de la ley. ¡Gracias!